Vecinos del sur de Bogotá se unieron para salvar de la muerte a un bosque de eucaliptos que, según un nuevo concepto del Jardín Botánico, está muriendo de pie y según el de su exdirector, pueden recibir remedio para salvarse. Los vecinos del Parque Bosque de San Carlos, ubicado en el sur de Bogotá, están en alerta por una tala de árboles. En el bosque de San Carlos ya han talado más de 60 árboles de eucalipto con más de 60 años de vida y 30 metros de altura. El único argumento que han usado, porque nosotros tenemos una acción popular que nos protege de que no nos salen los árboles, a menos de que sea una decisión mancomunada con la comunidad, han dicho que hay riesgo de volcamiento. Los habitantes defienden este bosque con este documento firmado por el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en su primer periodo como mandatario de la ciudad, en el cual se declaró Patrimonio Ecológico de la Ciudad, el Bosque San Carlos. Viene adelantando unas talas de árboles patrimoniales, que son árboles que tienen 70 años de edad. Eso es una violación a ese acuerdo y por ese motivo vamos a pedirle a la personería distrital una audiencia pública para que la administración nos dé la explicación. Para el Jardín Botánico esta intervención era necesaria porque los árboles estaban enfermos y no hay forma de salvarlos, pero un exdirector de la entidad dice lo contrario. Estos árboles debemos intervenirlos, no hay tratamiento o no conocemos algún tipo de tratamiento dentro de lo que hemos investigado para que podamos regenerar los tejidos de estos árboles. Entonces por eso debemos intervenirlos, debemos removerlos para garantizar que la gente que disfruta el parque lo pueda hacer tranquilamente y no les va a caer un árbol en sí. Sí existe tratamiento porque la enfermedad que más sufren los eucaliptos es la gomosis y el Jardín Botánico ya tiene mucha experiencia para tratar gomosis. Mientras el Jardín Botánico dice que su labor era la correcta al talar los árboles, la comunidad protestó hoy con una marcha exigiendo la protección de estos para que su pulmón siga en el lugar que le corresponde.